Te doy mi corazón en una caja de cartón Cuídalo, ámalo, no lo dejes sin amor Cuida mi corazón, que no sienta dolor Cuida mi corazón, que no sufra de amor Cuida mi corazón, que no sienta dolor Cuida mi corazón, que no sufra de amor Si cuidas mi corazón, los lobos no se lo comen Cuidas mi corazón, las cicatrices se borrarán Ya está cansado, que se pudra sin piedad Ya está cansado de morir en la soledad Cuida mi corazón, cuida mi corazón Cuida mi corazón, cuida mi corazón Si cuidas mi corazón, en una caja de cartón Cúralo, ámalo, no lo dejes sin amor Cuida mi corazón, que no sienta dolor Cuida mi corazón, que no sufra de amor Cuida mi corazón, que no sienta dolor Cuida mi corazón, que no sufra de amor Cuida mi corazón, cuida mi corazón Cuida mi corazón, cuida mi corazón Cuida mi corazón Cuida mi corazón, cuida mi corazón Cuida mi corazón, cuida mi corazón